Lankin, el nuevo Lankin A ver que tal A ver si nos mola Aquí hay un agujero, no me gusta, vamos a jugar a otro juego Buah, mete unos tirones que flipas ¿Si? Si Hola, ¿eres tú esta? No, estoy con carruisía Hola ¿Y aquí hay un generador? No, porque es un asesino ¿Si? Joder, ¿no lo oyes? ¿Al asesino? Es el demogorgon Ah, digo el... Si, un poco mal mapa para él No lo sé Vale, aquí hay otro generador Pero no sé si voy a ponerme aquí El mapa... no está mal Y de verdad se va sin sumarse siquiera Un generador Hay un totem, ¿dónde? Bueno, ahora lo veo Estoy con un generador Vaya ¿Ve a entrar a por mi? Pero el generador está abajo, no arriba No lo sé, vale El totem está ahí Tengo miedo Tengo una ventana detrás Y otra ahí Tengo miedo, pero tengo una ventana detrás No conoces este generador Estoy donde hemos aparecido Enfrente Ya hay una tele ¿Es Sadako? ¿Es Sadako? Está por aquí corriendo Está ahí o aquí? Yo estoy mirando para un lado y me pita Está cerca mío No, no, estoy hablando de los totem Mira, a ver, aquí hay uno Y se ve que hay otro, supongo Asumo Cállate, cállate, que no escucho No hables tanto No me vuelvas a hacer que me calles Es que lo tengo por aquí alrededor Y no sé por dónde va a venir Tranquilo que te termine un generador Para que te tranquilices Se vira Es malo, ¿no? ¿Ese es tuyo? Sí Vale, aquí hay un totem ¿Dónde? Vale, está fuera el ¿Otro? De casa Yo creo que estoy intentando entrar al generador donde yo estoy Y no sabe por dónde ¿Es abajo? Sí, en la casa abajo No, está persiguiendo a la tía esta Ah, pues estaba otro rato dando vueltas alrededor mío Yo pensaba que estaba fuera de mí ¿Dónde? Ah, vale La deja en el suelo, ¿eh? Ya Se lo va a volver Que nunca volverá Llevo tres cuartos Como la coja se lo hago Pues no está corriendo alrededor Para ver si la salvamos o no Pues que sí, que sí, va corriendo Mira Te voy a enseñar ahora mismo Te voy a enseñar ahora mismo como la salvo, mira Salva Por la campana Ah, sí, me das Hay un generador aquí atrás en un rincón, tío ¿La habéis levantado o no? Estamos aquí ayudando La suelta o si la cojo otra vez ya no se le escapa Me coja, me tira a mí La he salvado pero me ha cogido a mí Y ahora no vais a venir ninguno A ti te coge el tirón Claro Por reírme de él ¿Vienes? ¿Dónde está? Pues la he ido a tomar por culo Sigue corriendo Estoy yendo para allá Muy raro el mapa Hacemos un generador aquí atrás Allí a la derecha tengo otro Lo ha visto, lo ha visto Venga, corre, corre Ah, vale, vale ¿Qué quieres correr? Sí, sí, que lo escucha y me saqué de ahí No hay verdad No hay verdad Ya te da aquí ¿Qué haces? Vente, vente conmigo, vente conmigo Porque ahí está con una que está herida y... No hay curas, ¿vale? Es que no quiero gastar el totem Vale Ah, bueno, hay otro totem ahí Nada, nada, me curo Sigue con el cargador ¿Pero no hay ningún armario aquí? Eh, sí, en la otra casa David, tú que se ve el arma, tío Con la nueva update, sí Vale, 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 vale Es muy raro el mapa, tío Bueno, lo poco que he visto Porque estoy todo el rato en este rincón ¿Has dicho que he visto un totem? Ahora este generador me va a pasar Tiene que haber un totem por aquí Aquí Vale Justo donde tú estás mirando De frente, al otro lado de la casa Hay un generador Por si lo crees Ah, al lado de la... No, pero vamos a irnos para el otro lado Pegado a la derecha Que yo he echado Bueno Hombre, nos queda uno, o sea que da igual Ah, ostias Si te digo que ni me he fijado Pues vamos, vamos Pues recorrácelo, ya veis yo si rescato a ese Ok Así veo un poco el mapa Hay un invernadero aquí ¿Lo han hecho más corto? Me parece que es más corto De hecho está a mitad ya Que está esta aquí No, de acuerdo Pero a mitad a mitad, eh Que me da lo que me da Que exageración Lo han hecho más... Lo han hecho más... Lo han hecho más corto el mapa, eh Ahora es más cuadrado Hay una puerta aquí Hay un totem aquí Esta muchacha es tonta Esta muchacha es tonta Manda por su culpa Mmm Claro, si es que me cago en todo Que puta inútil Que puta inútil, tío Va, segundo cuelgue ¿Vas a ir el a rescatarte? No, vas a tener que mirarte Ok ¿Para dónde se ha ido? ¿Lo sabes? Está en el generador ese Vas A ver si persigue a la otra Lo veo ¿Se va? Me está golpeando No No, porque te ha visto No, a mí no Ha visto la asuna paresta Ya Y se van a dar vueltas aquí alrededor De verdad que la gente es tan inútil No la puedo con ella Y me bajan su cara A ver nada más que tiene Tiempo prestado Vale, voy al generador Yo voy a curarme por ahí De verdad que... Me tengo que curar con el totem Ah, que está aquí Está haciendo el generador aún No es posible Sí, sí Tanto que es posible Tres cuartos Me podría haber ido al este En lugar de gastar el totem Pero bueno Pues termina lo rápido que... Tiene Va a ir para allá, claro Voy a salvar a la otra Y con la de la línea Corro que flipan ahora Vale, ¿puedes salvarla tú entonces? No Estoy a taparla contra ti Supongo que está con la otra Sí No, porque viene la subnormal para acá De verdad que es increíble Estoy yo cerca de una puerta Voy a dejarla a punto Mientote aquí Está guay el mapa De verdad... De verdad que... Que te lo mereces Nada, va a venir para acá Y va a poner la herida Yo no voy a... Yo me voy al lobby Cerca de donde está... Esta en el suelo Tengo la puerta abierta Tengo la puerta abierta Pues voy para allá A ver si la podemos salvar a esa Y ya está Viene para acá ¿Puedes curarla? No, no No, va a cogerla Va a abrir la puerta... No, viene para acá Viene para la puerta No... Sí... Por si acaso colaba... Vale... Abre la puerta ya, eh... Sí, ábrela, ábrela Y la abro que abajo yo... Abajo... Y os vais... Y nos vamos... ¿No me va a dar tiempo a salvarlo? ¿No me va a dar tiempo a salvarlo? ¡Madre mía! ¡Qué lento va! Nada... Nada... Ya me voy, que le den... Por ser inútil... ¿Qué ha hecho? Vamos a traerlo... Que se fue... Estaba intentando bajar a la otra... Y se ha venido para donde yo estaba... Pero que eres tonta... Vete a otro sitio... Este está aquí... Van a intentar bajarlo... Pues enhorabuena... Que tengo un estado... Sí... Y una hostia la tiene... ¡Ojo! ¡Ojo! Por hacer la tontería que ha hecho el asesino... Se la... Ha perdido... ¡Ojo! Se le escapa... Por hacer la tontería, eh... Por así... Por intentar ir con el... Con el cabullo ese... Ostras... Está guay el mapa nuevo, tío... Lo que pasa es que lo veo muy cuadrado... Pero... Está chulo, eh... Distinto...